El país está conmocionado con la tragedia. El presidente Obama, de gira por África, ha asegurado que estos 19 bomberos eran auténticos héroes que pusieron en peligro sus vidas para protegerlas de otros ciudadanos. Nunca va a entregar a Snowden. Lo ha dicho Putin, quien ha asegurado que el exanalista de la CIA puede quedarse en su país si no revela más datos. El escándalo del espionaje masivo se complica después de saber que los servicios secretos de Obama han espiado también a la Unión Europea y a 38 embajadas más. El ejército de Egipto al gobierno islamista de Mohamed Mursi le da 48 horas para hacer caso a los miles de personas que se manifiestan o tomarán el poder, dicen. Mientras las manifestaciones siguen y los enfrentamientos también hay al menos 20. La vida del Papa Francisco en imágenes, pero en dibujos animados. Vean, así empieza el vídeo. Pero luego todo era mentira. Adquirían una deuda de miles de euros y tenían que prostituirse sin descanso. La Policía Nacional ha liberado a 25 víctimas, tres de ellas menores de edad. ...rebajas de verano en la mayoría de los comercios. Un periodo de descuento que durará hasta el mes de septiembre y que aquí en Madrid nos gastaremos de media 90 euros por persona. Muchos esta mañana han querido ser los primeros, Javier de la Fuente, en llegar para cazar las mejores gangas. Desde la llegada de la crisis económica, el coste de las bodas ha caído más de un 40%. Para mantener el negocio, los restaurantes recurren a la imaginación y ofrecen desde coches de época a viajes de novios, pasando por descuentos y cenas de aniversario. ...ambios en los abonos para viajar. Si usted es usuario de la zona A, el abono magnético para autobuses y metro ya no le vale. ...necesita la nueva tarjeta de transportes. Mercedes-Landuquidos afectan a un 40% de los hombres y a un 20% de las mujeres. Ahora una técnica utilizada por deportistas elimina esos sonoros y molestos resoplidos e incluso las alergias. Airendo las fosas se resuelven los problemas respiratorios a través de la nariz. Sin ella mantiene la siesta como una de sus tradiciones a conservar. Hasta los alemanes han salido hoy en su defensa. Aseguran que es una forma de vida saludable a preservar por los españoles. Algo que, claro, aquí ya están bien con alumnos a los que ha recordado que las becas no son un cheque en blanco. Todo esto en el acto de entrega de las becas de la Fundación Caja Madrid para estudios y formación en el extranjero. Empujones, gritos, algún insulto y una impugnación al Comité de Garantías del Partido Socialista. Así ha terminado la Asamblea Socialista de Alcorcón en la que estaba previsto debatir una moción de censura a la actual secretaria general, Natalia de Andrés. Los socialistas de la ciudad aparecen este lunes partidos en dos. En el año de su muerte se acumulan las noticias en torno a Michael Jackson. Juicios, sospechas, querellas. Y en Las Vegas todo un estreno. El Circo del Sol y los herederos de Jackson han presentado One. Un espectáculo con la parafernalia de los montajes de la compañía canadiense y la música del rey del pop. Al final de este Telenoticias, a continuación ya saben los deportes, el tiempo y diario de la noche con Ana Samboali. Les decimos adiós por aquello de ser lunes con unas imágenes para que descarguen adrenalina de auténtico vértigo. Gracias por acompañarnos.